Esmeralda, el plano político, señores, se enciende. Ay, porque mucho se hablaba, se ha estado hablando en estos días de que hay una parte del PLD que no está de acuerdo con la alianza, que otros sí, ya vemos que se han salido, renunció otro ayer también. Ese que renunció, ese que renunció del PLD, Francisco Mato. Sí. Pero qué, ven acá. Renuncio. Pero ese hombre estaba fuera de las líneas de la política hace tiempo, fumando cigarros en lugares, en barrios. Bueno, el fumar cigarros no le quita que siga la política. No, digo yo, pero te estoy diciendo porque yo lo he visto. Pero que yo decía. No, no, te entiendo. Tiene una fábrica de cigarros, sí, muy buena persona, afable, pero hay que decirlo claro. Yo pensaba que se había hasta retirado de la política. Ahora sale el anuncio de que renuncian. Lo que te estoy hablando del asunto. Y ya es noticia. De la estrategia de comunicación, que eso se planta para dar el golpe de impacto. Por eso, ese era el alrededor de Julio César Valentín, que por Julio César, ese señor fue diputado. Pero no le gusta esa vaina y se fue de una vez. Ni aspiró. No aspiró de nuevo. ¿Verdad, Mello? No aspiró ni siquiera. No aspiró por el sur. Ah, aspiró y que después por el sur, tengo entendido. Ay, Dios mío. Porque él es de para allá del sur, imagínese usted. Dios mío. Señores, Dios mío, cuántas cosas nos tiene que ver en este país. Ay, por eso es que pudimos haber sido la Suiza de América y no lo somos. A pesar de eso, nos ha ido bien. Pero, pero, nos ha ido bien porque otros países alrededor no han crecido. Es como si yo quedara en primer lugar en una carrera, en una carrera con cuatro cojos. Yocano, porque ellos son cojos. Pero no llegó a la meta tampoco, pero alcanzó más que los demás. Sí, porque nosotros son cojos, yo la llevo de robo. Ahí estamos nosotros. O sea, estamos bien, ok, ante Salvador, Honduras y otros muchos países de América Latina. Pero si hubiésemos estado mejor, si no hubiera habido gobernantes que no hubieran llevado a la debacle. Esto debió ser la Suiza de América. Es una deuda acumulada que tienen todos los políticos de este país por vainas de influencias y de gente que nos representan ahí en esos congresos. Culpa de nosotros lo que el pueblo entero que vota, pero muchos que votan por el picapollo y los 500 pesos. Y por eso no hemos avanzado más. Aquí los problemas sociales no deberían existir porque se han manejado muchos cuartos. Desde la misma caída de Trujillo, que en su periodo de Trujillo, el único ladrón era él. O sea, él y su familia. Pero desde ahí pudimos haber estado mejor. Pero son el cuento de las cosas que pudieron haber sido y no son. Bueno, pues el PLD confirma que se amplía lo que es la alianza entre PRM, perdón, PRD, PLD y Fuerta del Pueblo. Ellos hicieron ese anuncio en el día de ayer, Rubén Bichara lo dio a conocer porque se venía mucho hablando de que no estaban de acuerdo, de que situaciones difíciles. También se dice que muchos, que Danilo tuvo que ceder a esta alianza porque se le han ido muchos y se le iban a ir más del PLD. Entonces decidieron ya formalizar más lo que es la alianza o dar a conocer detalles. Como por ejemplo, en el Distrito Nacional, el candidato a senador será Omar Fernández y será en alianza con el PLD, Forza del Pueblo y PRD. Entonces, para la alcaldía del Distrito Nacional sería el candidato del PLD. Domingo Contreras. Domingo Contreras. Y ahí anunciaron esta alianza. En Santiago todavía no se ha dicho si lo harán o no. Se habla de que Santiago puede entrar. Pero me parece que, como usted creo que dijo hace unos días, están esperando más tiempo o límite ya para dar a conocer lo que pasará con estas alianzas. Porque aquí se puede dar de que el candidato sea el del PLD a la alcaldía y del senador de la Forza del Pueblo. Porque definitivamente vamos a decir la verdad. Entre los candidatos o el posible candidato de la Forza del Pueblo y ya el candidato del PLD, el PLD está mejor posicionado en el municipio de Santiago para la alcaldía. Lógico, pero en la senadoría la fuerza del pueblo con Demostren está mejor posicionado. Y unidos todos pueden hacer un mejor trabajo y tal vez llegar más fácil a la senadoría. Que, como quiera, la maquinaria del PRM es difícil ganar. Porque está en el gobierno. Está en el poder. Es el actual senador. Y tiene el aval de lo que ha vendido el presidente. Por eso el presidente no se lo quiere quitar del lado. Anda ahí, como que la cartera de lo que... Me refiero a Eduardo Estrella. ¿Qué ha vendido el presidente? La transparencia, la honestidad. Y de eso no se le puede acusar nada. A Eduardo Estrella, que es un hombre que hasta ahora ha demostrado mucha seriedad, excepto lo que sonó en tiempo atrás que puede haber sido una bola lanzada a la prensa sobre el caso de Miguel Gutiérrez, que recibió cuarto y todo esto. Pero todos recibieron dinero. ¿Eh? Todos reciben dinero. Bueno, pero no hay que decir todos recibieron. Lamentable. Pero si hay una situación de que se demuestre, ya ahí es un tanto que se caen los palitos. En caso de que se hubiera tratado más profundamente el tema. Creo que hay cositas como que suenan y como que se tapan. Hay cositas, digo yo, como que se le echa tierra rápido. Y sobre todo cuando se está en el gobierno, se pueden tapar. Porque hay muchos medios pagos y bocinas pagas. Y que dicen cosas o que no dicen. Para que eso salga del escenario. También, exactamente, la omisión también. Porque si no se comenta, si no se habla. Exactamente. Eso se olvida. Y hay muchos casos aquí que deberían de estar en los medios de comunicación presentes todavía, pero se han ido olvidando. Entonces, el domingo será la proclamación entonces de Abel Martínez. Ah, sí, en la capital. Como el candidato del PLD, que también en ese encuentro con la prensa, Rubén Bichara lo anunció, será el próximo domingo.